Bueno, se ha dado a conocer lo que le llaman cambios, lo que le llaman cambios del fútbol mexicano, algo que pues ni son cambios, porque ya habían existido la famosa regla de los menores, con incentivos y con obviamente con una serie de castigos en caso de que se cumpla con no se cumpla con esta medida de los famosos mil minutos, etcétera, de los chavos en los equipos de primera división, cosa de la cual ya existía esto. Lo quitaron ellos mismos, pero esto todavía no está autorizado por los dueños. Esto es una situación que hoy han dado a conocer, me parece de una manera bastante impropia por el asunto de mandar un video, que este video termine iniciando tarde, que sea un mensaje de Juan Carlos Rodríguez de La Bomba, otro de Ibar Cisniega, otro de Miquel Arriola, leyendo un teleprompter sin tener la retroalimentación que se debe tener en este tipo de sentidos. Es como cumplir, después de un año ya hicimos esto, después de un año que ya llevamos en la administración, vamos a hacer aquello. Y la realidad es que la regla de los menores ya existía en el fútbol mexicano y no con esto, cuando existió, se desarrolló el fútbol mexicano a grandes alturas. Eso es la realidad. Es cuestión de formación, es una cuestión de lo que está en las raíces. La corrupción absoluta que hay en muchos equipos de fútbol, la poca capacidad que tienen a muchos equipos de fútbol en la inversión para las fuerzas básicas. Yo insisto, hay mucha corrupción en entrenadores, hay mucha corrupción en fuerzas básicas, hay mucho, pero mucho que revisar acerca de la venta de registros de señoras que le piden tener sexo en los entrenadores para que su hijo pueda estar en el primer equipo. Y eso pasa, y eso lo sabemos. Es que si es que no tienes pruebas. Claro que sabemos, lo sabemos. Lo sabemos. Lo hemos vivido en carne propia. Como agente muy cercana a su servidor, le han pedido dinero para debutar a un futbolista. Bueno, ni para debutar, para darle un registro. Y esas son observaciones que tienen que hacer los propios clubes. Me parece, no por que se le ocurrió y al señor Arriola decir esto, bueno, pues que va y revise eso, ¿no? Y los clubes que están llenos de promotores y esos promotores que firman chavitos desde los 16, 17 años, pregúntenle a Promofoot, ¿no? Pregúntenle. Lo piso con Guadalajara. En fin, me parece que es mucho más fondo, no porque haya más jóvenes jugando. Digo, no es negativo. Vuelvo a lo mismo. No es que sea una acción negativa, pero ya existía. Lo de los candados a los extranjeros me parece correcto. Me parece correcto. Pero es que tienen que ser seleccionados nacionales y en su liga local tienen que jugar quién sabe cuántos minutos. Está bien. Pero la liga local de Nicaragua también es una liga local y también hay una selección nacional en Nicaragua y también hay una selección nacional en Bahamas y hay una selección nacional en Sankitsinébil y también hay una selección nacional en Uganda y hay una selección nacional en Oman. Y eso no quiere decir que cuando sea seleccionado nacional de Nicaragua puedas venir a la Liga MX a ser un estelar porque vuelven a la misma estupidez. Es que no se trata de cantidad, se trata de calidad. Ah, bueno, ¿qué calidad puede tener un seleccionado nacional de, no sé, de Surinam? En fin, me parece que tienen que, esa demagogia que hoy se vivió en la Federación Mexicana de Fútbol tendría que ser mucho más a fondo, mucho más a fondo. No hay bases para el crecimiento del futbolista. Hay un exceso de pago a los futbolistas en la primera división. No hay hambre en el futbolista mexicano. Hay una falta de competitividad bárbara en un formato bastante arcaico que es este del play-in copiado del NBA que es valerante una basura, que no le da competitividad, que pasan 10 equipos de 18 a la fase final. Eso no lo revisan, ¿verdad? Eso no les conviene revisarlo. Y otra cosa que es alarmante. No hay un reglamento de competencia para el próximo torneo que arranque el 5 de julio y estamos al 19 de junio. En fin, las cosas que pasan en el fútbol mexicano.